La Feria y Fiestas de 2010 vivirá su preámbulo el próximo sábado 24 de julio con el acto de coronación de las reinas de fiestas. El Jardín Municipal será testigo de las emociones de las jóvenes que dejan su cargo a las reinas y cortes de honor elegidas por votación popular el pasado 12 de junio. La niña Verónica Verdú Corví, de 9 años, recibirá los atributos y corona de reina, estando acompañada en la Corte de Honor Infantil por Sandra Guerrero Martínez y Rocío Díaz Bernal. Como reina mayor de las fiestas será coronada Patricia Gil Prats, de 18 años de edad, y su Corte de Honor está formada por Estefanía Maruenda Colomer y Sandra Maruenda Soro. El evento estará amenizado por los componentes de la banda de música de la Sociedad Unión Lírica Pinosense. Como todos los años, representantes de localidades vecinas acudirán al acto invitados por el Ayuntamiento de Pinoso.